Hola amigos, muy buenas tardes. Espero en Dios que todos estén bien, que Dios me les bendiga. Vengo por aquí con una receta bien fácil y rica de hacer. Pero antes, quiero mostrarles mi delantal que me lo trajo mi jatra desde afuera y es, y nada menos que The Others. Así que espero que les guste. Es una bendición tenerlo puesto y vamos a comenzar con nuestra receta. Ustedes saben que hay veces que estamos en nuestra casa y deseamos comernos algo dulce. Después de la comida, en la noche, en la tardecita, a cualquier hora nos da como comernos un postrecito dulce. Este postre es bien sencillo y fácil de hacer. Se usan solamente tres ingredientes. Vamos a utilizar las famosas tortillas. Las pueden comprar de la marca que ustedes deseen. Vamos a usar canela y vamos a utilizar azúcar. Vamos a verlas aquí más claras. Miren, azúcar, canela, canela y las tortillas ya picaditas. Pero les voy a mostrar cómo cortar estas tortillas para que ustedes puedan hacer este rico postre. Vamos a coger dos tortillas de aquí. Uy, tres. Vamos a coger tres. Vamos a poner ya mi ollita que yo la amo, la adoro y la quiero. La vamos a poner a fuego mediano y podemos utilizar una tijera o un cuchillo. Pero yo voy a utilizar una tijera porque para mí es mucho más fácil. La vamos a cortar más o menos como a una pulgada. Una pulgada y media o una pulgada y cuarta. Y vamos a hacerla en línea. Observen. Observen. Voy a cortar una, dos y tres. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Y una, dos y tres. Entonces, es bien sencillo y fácil. Con la manteca o el aceite ya bastante caliente. Miren, lo vamos a echar aquí. Lo vamos a echar aquí. Aquí, aquí. Y lo vamos a poner a freír. Cuando ellas estén ya bastante doraditas, vamos a ver el resultado del mismo. Pero mientras tanto, vamos a coger canela. Vamos a echar aquí en este envase. Tienen un envase plástico deseado de ustedes. A mí me encanta con bastante canela. Y vamos a echar azúcar. Azúcar. La que ustedes deseen. Esto es a gusto de ustedes. Vamos a tapar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar el azúcar y la canela. Facilísimo. A mí me gusta con bastante azúquita. Y con bastante canelita. Le eché un poquito más. Vuelvo y le repito. A gusto de ustedes. Meneamos. Y también lo puede hacer en una bolsita sin bloc. Echan el azúcar. Y la canela aquí. Y cuando ya luego que estén fritos. Los echan. Los menean. Y el azúcar. Se pega a estos. A estas tortillitas. Y van a ser como un tipo. Ustedes han ido. Y han comido los. Los cinnamon sticks. Pues así le van a saber. Bien crujientes y tostaditos. Ya mismito vamos a ver como queda esto. Mientras tanto. Les explico. Que todo es. A gusto de ustedes. Si lo quieren con más azúcar. Si lo quieren con menos azúcar. O si lo desean. Sin azúcar. Y solamente canela. Para aquellas personas que no pueden comer azúcar. Lo pueden hacer. Es bien sencillo. Y fácil. Si desean usar también azúcar negra. También lo pueden hacer. Azúcar morena. Lo que les llamamos azúcar morena. Y la tortilla. Que está aquí. Ustedes pueden utilizar. Esta tortilla. No la tortilla que viene para los tacos. Ya dura. No tiene que ser esta. La tortilla blandita. Porque la vamos a cortar en esos pedacitos. Miren. Les muestro aquí. Más o menos este tamaño. Es bien fácil para. Es para dar. No lo hagamos tan larga. Ni tampoco tan ancha. Porque se nos hace un poco más difícil. Y cuando ya esas. Tortillitas. Estén crujientes. O doraditas. A mí me encantan doraditas. Bien doraditas. Yo freí una para mí. Les voy a enseñar. A mí me gustan así de crujientes. Ven que doraditas. Pero hay personas que no les gusta así de crujientes. Y hay que complacer todos los gustos. Deben de estar. Todavía bien caliente. Para que ustedes la puedan. Envolver. En esa azúcar. Y en esa canela. Y cuando ustedes las mastican. Quedan sabrosas. Pero. Vamos a ver como nos quedan estas. Yo voy a echar. De estas que ya tengo aquí. Fritas. Miren como quedan. ¿Lo ven? Y estas están claritas. Yo voy a coger de estas. Las voy a echar aquí. El azúcar. Ya están crujientes. Y las vamos a tapar. Y las vamos a menear. Miren. Uf. Que rico. Miren que fácil. Ya se. Ya se unió la azúcar. Y la canela. Y miren que ricas quedan. Las pueden dejar en el mismo envase. O si desean. Las meten en el Ziploc. Y cuando ustedes se las lleven a su boquita. Miren. Sienten el ruido. Esto es. Facilísimo de hacer. Yo creo que esta receta. Ustedes la tienen que hacer ya. Porque ustedes la tienen que probar. Recuerden. El sazón de Alex Rose. Donde el sabor lo pongo yo. Y lo saboreas tú. Después que lo haces. Y recuerden que esta receta. Es bien simple y sencilla. Compartan. Denle like. Y si no se han suscrito a mi canal. Pueden hacerlo desde ya. Así que. Buen provecho. Gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.